MANTENDRE LOS OIDOS ABIERTOS MI CORAZÓN ESTARÁ SIEMPRE EN TI MIS OJOS ESTARÁN SIEMPRE EN TI MANTENDRE LOS OIDOS ABIERTOS LOS OJOS ATENTOS HOY TE ELIJO, HOY TE CONSAGRO PARA QUE ESTES SIEMPRE EN MÍ MI CORAZÓN ESTARÁ SIEMPRE EN TI y mis ojos estarán siempre en ti. Tú, mi pilar, sostén de mi vida, apoyo en mis dudas, luz de mi camino. Tú, mi pilar, transforma mi alma, trae paz, trae me calma, espero en ti. Tú, mi pilar, sostén de mi vida, apoyo en mis dudas, luz de mi camino. Tú, mi pilar, transforma mi alma, trae paz, trae me calma, espero en ti. Trae paz, trae me calma, espero en ti.